La ventaja de trabajar con intérpretes que son amigos en los que hay confianza es que puede haber un proceso de interferencia continuo y de corrección, y de corrección en intercambio, es decir, que yo no creo que hay soluciones únicas para las cosas. Y el compositor puede tener ideas, pero esas ideas son de un orden muy abstracto y a veces pueden corresponder, pero pueden recibir una óptica distinta o pueden tener una iluminación, una luz distinta a través del trabajo de los intérpretes. La ventaja de trabajar con intérpretes con los que hay confianza es que esa otra forma de entender la interpretación del texto puede ser compartida y puede modificar y corregir la intención primera del compositor. Y eso es un gran privilegio, me parece. Y esa es la gran ventaja de trabajar con un trío como el trío de magia. En el caso de Uer, Uer quiere decir turbio en euskera, yo partía de una serie de ideas con las que he venido trabajando estos últimos años, pero a las que he pretendido dar un contenido un poco distinto desde estos dos o tres últimos años, fundamentalmente. Una idea de erosión del sonido, desgaste del sonido, y sobre todo a través de una concepción de lo que es el territorio, el territorio del sonido y el territorio de la partitura, por un lado, y por otro lado lo que es la definición de esos umbrales del territorio y los umbrales del sonido. Umbral no solo en sentido dinámico, en sentido, llego a escuchar, consigo escuchar, estoy oyendo lo que quiero escuchar o estoy oyendo a otra cosa, o sea, ¿es un fantasma del sonido lo que se me presenta a mí o estoy realmente ante una aparición que corresponde a algo que creo que es real? La idea de lo turbio viene dada precisamente por esta cuestión de lo borroso, de la definición, y lo que me interesaba, lo que me interesó en Uber era poder proponer una música en la que hubiera una tendencia a la definición, en la que uno pudiera creer, percibir que hay contenidos en alturas, en armonía, que son definibles, pero que al mismo tiempo se escapan constantemente, que en el momento en el que uno cree que puede asirlos, al mismo tiempo esos contenidos armónicos o esos fundamentales que parecen surgir, se emborronan. Finalmente, la idea era precisamente cómo puedo concebir que a través de lo turbio, es decir, a través de lo borroso, a través de lo que no se me aparece de forma clara, puedo llegar a tener una idea clara, una imagen clara de un determinado sonido, de un determinado evento sonoro. Era esta, de alguna forma, la idea de la obra. Por eso, por ejemplo, a lo largo de ella hay muy pocos lugares en los que hay una confluencia real de los instrumentos o hay una dinámica única de los instrumentos. Hay muy pocos lugares en los que el sonido se dice con plenitud, en los que el sonido adquiere, a través de su emisión, una definición clara enmarcada dentro de una métrica que puede ser compleja, porque hay distintas secciones en la obra que elaboran métricas extremadamente cambiantes y móviles. Y cómo esta métrica inestable, ella también, borrosa también, borrosa en el sentido en que puede parecer o puede simular una forma de regularidad que no es en ningún momento regular, es decir, en el momento en que uno quisiera intentar reproducirla, algo falla. Toda esta cuestión de cómo puedo rememorar de una forma que parece ser definida, algo que en realidad, cuando ha sucedido, ha sido indefinido, era una idea que me parecía, que me ha servido de punto, no tanto de punto de partida, sino como de punto de elaboración, cómo elaborar el sonido a lo largo de lo que dura UR. Gracias.